Se acaban de sembrar árboles en esta escuela con la participación de todos los niños, los maestros y los padres de familia en conjunto y creo que esas acciones les enseñan a los niños desde muy pequeños a cuidar el medio ambiente. Aquí estos programas con Tijuana Innovadora y Kilómetro 1 creo que son muy importantes. La niñez es no solo el presente sino el futuro de Tijuana. Estamos muy agradecidos con esta campaña que Tijuana Innovadora y el municipio trajo para nosotros para ayudarnos a que los niños concienticen sobre la importancia del medio ambiente dentro de los aprendizajes que tenemos con ellos, pues el que los niños cuiden el medio ambiente, que cuiden los animales, las plantas, entonces esto nos da más facilidad de que ellos se puedan acercar al cuidado del medio.